Ni yo misma me entiendo cómo fui a dar ahí. Lo único que sé es que fui a dar ahí. Estando ahí, fui bien maltratada. Bien maltratada porque entonces la familia de mi mamá, toda la cólera que ellos sentían en contra de mi papá por haber hecho sufrir a mi mamá, me la pasaron a mí. Y mi mamá ya estaba aquí en los Estados Unidos. Me había dejado con su familia. Y yo sufrí bastante con ellos hasta que mi mamá los trajo para acá. A mí y a mi hermano, la conocí allá cuando tenía 13 años. Y nunca la acepté. Le cogí mucho odio. Sintí mucho rencor en mi corazón. Empecé a despreciarla, a despreciarla intensamente la negaba cuando iba a la escuela. me escondía para que nadie supiera que era mi mamá. Hacía cosas que no la quería. Yo nunca me explicaba por qué ella nunca hizo nada para buscarme. Entonces, fue creciendo bastante raíz de amargura en mi corazón. al punto de salirme de la casa. Ya pasaron años, pasaron años y yo todavía no soportaba vivir con ella. Y hermano, vivir con odio hacia tu madre es un dolor que uno no puede explicar. Porque entonces es la persona que te dio la vida y yo no me explicaba, yo le preguntaba a ella y ella nunca me daba una respuesta. Porque a todo esto, mi abuelo me dio una explicación, mi papá me dio otra explicación. Luego ella me quiso darme la explicación, pero no la escuché, no le puse atención. Y la despreciaba constantemente, la despreciaba. Nunca le di la oportunidad de explicarme en realidad qué fue lo que pasó. Pero ya pasando el tiempo, me mudé para acá, para Houston, con mi ex esposo, el papá de mis dos hijos. Y estando aquí, me casé por... Me quería salir de Nueva York, ya no quería estar al lado de mi mamá. Fue algo que... Un sentimiento bastante, bastante feo. Estando aquí, cuando tuve a mis segundos... Y claro, cuando uno vive en esa clase de vida, hermano, es imposible que usted ame a alguien, sinceramente. Eso te persigue, no eres libre. No eres libre ni para amar a la persona, a tu esposo, a tu pareja. Es algo que va contigo y lo llevas y lo traspasas. Y entonces envenenas a tu alrededor. Y claro, nadie va a aguantar a una persona así. Entonces, yo hacía sufrir mucho a mi ex esposo. Y llegó el momento en el que... Porque él tenía otra mujer y a mí no me importaba. Porque claro, yo no lo quería. No aprendí a sentir amor como se debería de sentir con una pareja. Porque yo lo único que quería era a mis hijos. Yo no quería a nadie. No quería a mi mamá, no quería a nadie, solo a mis hijos. Y me encerré aquí, me aislé de toda mi familia. Me quedé en Houston y nadie supo de mí. Hasta que un día el Señor tocó mi puerta. Y me acuerdo que era una pareja que me cuidaba a mi niño, al menor, a Richard. Y estaba recién nacido. Y ellos me empezaron a hablar sobre el Señor. Y yo les decía a ellos, ¿dónde es que está ese Dios? ¿Por qué tanto dolor en mi vida? ¿Por qué yo crecí de esta manera? ¿Por qué Él ni se compadecía de mí? Yo crecí sola, me tuve que ver cómo fajármela para yo poder. Y tanto odio que tenía en el corazón. Porque déjenme decirle algo, hermano. La falta del dinero, la falta de... Te puede faltar comida, puedes vivir de lo peor. Pero si tu corazón está sucio, estás muerto en vida. Y así estaba yo. Amén. Tenía el corazón podrido. Entonces, esta pareja empezaron a hablarme sobre el amor de Dios. Empezaron a tratar conmigo. Y gracias a Dios, me invitaron a la iglesia de ellos. Y yo empecé a ir a la iglesia con ellos. Y estando ahí, Dios trató conmigo, Dios trató conmigo. Pero uno nunca termina de sanarse completamente porque habían sido tantos los golpes desde tan pequeña edad que no lograba liberarme de eso. Y hace dos años, hace dos años mi mamá estuvo aquí, creo que ella vino conmigo acá a la iglesia. Ella por fin se sentó y me dio una explicación. Y una explicación válida. Porque yo lo soñé. Entonces, yo le creí a ella. Y le pedí perdón. Le pedí perdón a mi mamá. Ella me pidió perdón. Y nos reconciliamos. Y gracias a Dios que aquí me enseñó a no menospreciar y a ver a las personas por su valor. Porque eso lo aprendí yo. Hoy por hoy, hermanos, soy libre de ese gigante. Y gracias a Dios he aprendido a amar a mi familia. He aprendido a reconciliarme con mi familia. Porque yo estaba aquí sola. Me aislé de todo el mundo. Pero ahora vivo una vida feliz. Mi familia está conmigo. Conocen a mis hijos. Y he logrado seguir adelante. Y ahora, pidiéndole al Señor que convierta a mi familia poco a poco. Que los ayude a llegar a los pies de Cristo. Yo sé porque si Dios me alcanzó a mí, entonces estoy segura que puede alcanzar a mi familia. Hermano, ya sé que es tarde. Ya estoy cogiendo. Él es mi pastor. Bueno, hermano. Hasta aquí mi mensaje con usted. La gloria ha sido para el Señor. Y Dios los bendiga, hermanos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.